¡Suscríbete al canal! martes 28 de septiembre estaba tratando de fijarme el número de programa 167, hace rato que no nos fijábamos el número de programa, 167 para Hurtag, que es fanático de saber, después va y lo juega a la Quiria y la Hurtag, ¿no? el número de programa. Claro, claro, a veces, a veces, no siempre, si no me van a tirar. ¿Ganó alguna vez? No, 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 nunca, nunca tuve suerte, pero bueno, dicen que desafortunado en el juego, afortunado en el amor. Está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bien, bien, no quiero entrar en intimidad de acá, pero bueno, felicito en ese caso. No entremos en detalles, ¿no? Hay mucha gente. No, no, no. Bueno, Bonnelli, ¿cómo le va? ¿Bien con este clima? Bien, está un poquito húmedo, eso no me gusta mucho, pero muy linda temperatura, lindo el cielo, está muy lindo, la verdad, realmente. Es una de las personas que se despiertan a la mañana, ve que está el cielo encapotado, cubierto y esboza una sonrisa. Sí, pero sin dudas, sin dudas, y mirar por la ventana y ver que está gris y una llovina, es hermoso eso, ¿cómo que no? Claro, bueno, bueno, distinto es cuando uno despierta y escucha el cantar de los pájaros y eso más lindo. Se despiertan, así que no está tan bueno. Sí, bueno, depende de donde viva, también en algunos lugares del conurbano, algún canto de gallo también se puede escuchar. Claro, exacto. Exacto, sí, sí. Acá me asientan que sí, la gente de Florencio Varela, por ejemplo. ¿De Varela? ¿En Varela despiertan los gallos? ¿En Varela despiertan? ¿Hay gallos? Sí, 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 en algunos hay gallos, gallinas, chanchos, de todo, de todo ahí. Bien, bien. Bueno, el otro día estuve, el sábado estuve por su zona, me parece, porque fui cerca de la cancha de estudiantes de Buenos Aires. Sí, 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 sí. ¿Estás por ahí? Ahí hay un supermercado grande también, muy cerquita, al lado, pegadito. ¿Sí? ¿Qué andaba haciendo por ahí? ¿Linda zona? Me gustó, no estaba mal. Yo la tenía, había ido hace varios años a la cancha de estudiantes de Buenos Aires, algunas veces. ¿Cambió la cancha de estudiantes? Cambió la cancha, pero cambia mucho la zona también, muy lindo realmente, ¿eh? Sí, 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 en estos últimos años se hicieron bastantes sobras. Sí, sí, está bien, la verdad que está bien, la verdad que está bien. Bueno, tenemos varias cosas hoy, por supuesto el tema económico y político, porque claramente están cada vez más mezclados, está muy caliente hoy y muy caliente esta semana, y va a estar muy caliente de acá a noviembre mínimo, mínimo, porque sabemos que el 14 de noviembre son las elecciones, y es hoy la gran desesperación del gobierno, porque su gran apuesta es revertir el resultado, y como hablábamos ayer, revertir el resultado tal vez no es pasar al frente, es decir, ganar en todos los lugares donde se perdió, porque se perdió en muchos lugares, pero por lo menos sacar una derrota más decorosa en algunos lugares, caso de Capital Federal, donde no creo que puedan mover demasiado, o acercarse a una victoria incluso, porque no, como en Provincia de Buenos Aires seguramente puede ocurrir, más allá de que el gobierno lo que dice es, no vino mucha gente a votar y justamente todos los que no vinieron a votar son los que votan por el frente de todos, raro el cálculo particular, pero bueno, habrá que ver... No tiene mucho sustento, me parece, ¿cómo? Que no tiene mucho sustento ese análisis, porque... No, no, la verdad que no, yo no entiendo cómo hacen ese cálculo, pero bueno, son cuestiones políticas y frases que se tiran como para que la gente se embalentone y vaya a votar, Ahora, algunos creen que en las encuestas cuando a uno lo van dando ganador, eso arrastra más gente, más allá, por supuesto, de las encuestas le erran casi siempre, no en la su gran mayoría, pero intentan mostrar una victoria porque después la gente va con el ganador, la gente que tal vez está indecisa, o por supuesto si vos sos de un partido totalmente contrario al otro, no vas a ir a votarlo por más que esté ganando, pero si no tenés demasiada afinidad con ninguno, o más o menos te gusta el gobierno, o quien fuera, y lo muestran como ganador, como que la gente después va para ese lado, raro, yo no entiendo si es que funciona así. Como una tendencia. Sí, pero no entiendo, porque es como que la gente supone en ellos, después se sube a la ola del ganador, como que nadie quiere votar al perdedor, pero es raro, no sé, es una teoría que tienen algunos encuestadores y algunos políticos también, por eso las encuestas también se pagan, ¿no?, y así terminan saliendo cualquier cosa, muchísimo, muchas veces se paga, hay dos encuestas, está la que se publica en los medios, la que se difunde y demás, y está la encuesta interna también, ¿no?, que es la de verdad, que es la que tienen muchos de los candidatos, y es la que muestra los números en serio que va sucediendo. Después está la otra, la que se fabrica, la que se pide, si vos le pagás a una consultora para que te haga una encuesta y te da que vas perdiendo por mucho, y yo no sé cuántas ganas vas a tener de difundirla o de confiar en esa consultora, me parece, ¿no? Claro, pero si no, no tiene razón de ser, hacer un... Y bueno, exacto, ese es el tema, pero es todo bastante raro, bastante ridículo, qué sé yo, pero bueno, decía, la idea es ver cómo se puede revertir esto, cómo puede haber un algo, no sé, revertir, ya no sé, que si darlo vuelta, aunque en el gobierno, por supuesto, van a decir que sí, que están en condiciones de darlo vuelta, que lo van a dar vuelta. Mucha plata, con mucha plata de por medio. Estaba leyendo recién, por ejemplo, un título en los últimos minutos del programa anterior, que el gobierno va a inyectar 1.700 millones de pesos por día hasta el 14 de noviembre. Es una locura, y todo eso está relacionado con lo que venimos hablando hace algunos días, que es planes y anuncios para que la gente sienta por lo menos, por un lado, que está teniendo más guita del bolsillo, por el otro, que la situación de pandemia se va normalizando porque el manejo que hizo el gobierno es maravilloso. Son situaciones complejas porque muchas de ellas terminan, no lo de la vacunación, por supuesto, pero sí algunas de las económicas terminan teniendo relación muy fuerte con el oportunismo, y que después hay que ver qué pasa con esas medidas, ¿no? Porque después de noviembre ya no tenemos, ahora tuvimos las PASO y después tenemos las Generales. Antes de las PASO teníamos la perspectiva de las PASO. Después de noviembre no tenemos más nada, ¿eh? Después de noviembre, y después vamos a hablar un poquito de eso, tenemos el acuerdo con el Fondo, y el acuerdo con el Fondo significa hacer algunos movimientos que quiera el Fondo, que ya sabemos cuáles son. Puede haber alguna situación con jubilaciones, con algún ajuste, con justamente el gasto del Estado, ¿eh? Y mirá lo que me estás contando, la guita que se van a gastar por día en votos, que insisto, no es que le van a pagar a la gente directamente, pero sí todos esos planes que conocimos, de las heladeras, de las cocinas y no sé qué más, más los IFE, más algunas otras cuestiones, terminan teniendo un costo muy alto, y por el otro lado está la necesidad de emitir billetes para llevarle plata a los bolsillos de la gente, que me siento que después, como ya lo hablamos muchas veces también, se termina generando inflación, exactamente. Entonces, es realmente muy difícil el panorama después de noviembre, es muy, muy, muy complejo, habrá que ver de qué forma se puede llegar a solucionar, si es que se puede solucionar. Pero bueno. Bueno, ¿cómo estamos de...? ¿Tenemos algún corte hoy? No tenemos nada, ¿no? Estamos mejor que ayer, por lo menos que teníamos cortes varios, sobre todo Puerta, Porredón, que se volvió a convertir en un eje central de los cortes, ¿no me parece? Sí, no hay muchos cortes, por lo menos a esta hora de la mañana, sí el tránsito muy pesado sobre la 9 de julio, algunos accidentes de tránsito y algunas demoras en el tren Sarmiento por una colisión en la estación de Flores. Ajá. Bueno, bueno, nada destacable en todo caso. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos en música efemérides. Sí, no estuve ahí con la música, pero ¿qué pasó? De Pitch Mode vamos a tener hoy. Uy, qué lindo. Usted sabe que es una de mis bandas favoritas de Pitch Mode. Sí, 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 lo sabemos. Qué lindo. Lo sabemos. Bien. Dos temas para compartir hoy. Sí llegamos, ¿eh? Sí llegamos. Tenemos que llegar. Porque tenemos mucha información, como cada mañana, con Ale Groba. Hoy está Joaquín. Exacto. Hoy está Joaquín, claro. Hoy está Joaquín Mujica Díaz, por supuesto, y bueno, y Ale Groba con toda la información del campo, entrevistas y todo lo que solemos tener aquí en las claves de la mañana. Bueno, vamos a los auspicios, que también por suerte tenemos auspicios. Por suerte, vamos con ellos entonces. Vamos. Cuando tu familia depende de tu negocio, para vos es esencial. En Mercado Libre y Mercado Pago, te ayudamos a seguir trabajando de la manera más segura para todos. Mercado Libre. Codo a codo, hasta que llegue lo mejor. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Con Movistar Prepago, la primavera la disfrutás mucho más. Con tu primera recarga de 150 pesos, tenés mil pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip. Promoción válida desde el 1 de 9 al 30 del 9 del 2021. Más información en www.movistar.com.ar barra legales barra promociones barra alta bienvenida. Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. Intendente Julio Zamora. Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. El 28, 29 y 30 de octubre conocé el distrito del que todos hablan. Vení a disfrutar Expo Escobar. Más de 200 stands. Desarrollo inmobiliario, industria de conocimiento, innovación sostenible, sector productivo, industrial y comercial. Industria cultural, patio gastronómico y shows. Argentina dialoga en Escobar. Todo en un solo lugar. Expo Escobar. Kilómetro 58, ruta 9, ramal Escobar. En el Centro de Capacitación Profesional de FPT. En el predio de Fadeac. Escobar, municipio. Ariel Sojarchuk, intendente. En Profertil amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profertil. Vida para nuestra tierra. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el grupo Techint creó Propymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras. Propymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En Esteban Echeverría, contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Chevrolet Cruze, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata. Y que para conectarse a internet, solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruze. Encontrá lo mejor de dos mundos. Encontrá nuevos caminos. Venite a la provincia donde las cosas se hacen cada 4x3. Porque vas a tener 4x3 en alojamiento. Vas a poder disfrutar paisajes, cielo, cultura y nuestros sabores. Promo San Juan Turismo Responsable. sanjuan.tour.ar La tecnología evoluciona y vos avanzás con ella. Por eso creamos el Plan Canje Samsung, donde el producto Samsung que dejás trae algo nuevo. Ingresá en samsung.com barra ar barra microsite barra gps guión medio online y enterate más. Para más información ingresar en www.samsung.com.ar para ofreo barra plan y medio canje. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunicate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín. Estado presente. A auspicia Molinos, Río de la Plata. Si se trata de armar un equipo, en 3 de febrero tenemos uno de 345.000 vecinos. Sí, somos un montón y todos tenemos algo en común. Siempre vamos para adelante. Soy Diego Valenzuela, intendente, y estoy orgulloso de ser parte de este equipo. Municipalidad de 3 de febrero. Separar lo imprescindible de lo importante. Lo indispensable de lo necesario para entender la realidad en su real dimensión. Con esa premisa, Matías Bonelli y su equipo te explican las claves de la mañana. en Ecomedios AM1020. Presenta DAW, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años. Con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Bueno, muy bien. Tienes 17 y es momento de ir a las claves. Y las claves hoy y en los próximos días pasan, como decíamos al principio del programa, por las cuestiones económicas que también están relacionadas con lo político y lo político que está relacionado con lo económico. En este caso voy a referir a la situación de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué puede influir todo lo que está pasando en cuanto al ruido que se generó después de la derrota en los pasos del gobierno? Mucho, muchísimo, diría. La Argentina no quiso cerrar el acuerdo en la primera parte de este año, por lo menos en los meses previos a las elecciones, justamente porque algunas de las condiciones que iba a imponer el Fondo y que va a imponer el Fondo no eran las más favorables a la hora de sumar votos. Se supone que ahí puede haber algún tipo de ajuste, algún tipo de cuestiones con las jubilaciones o también medidas que, insisto, no ayudaría mucho al gobierno a la hora de conseguir votos. No se quiso cerrar entonces antes de las elecciones y el Fondo aceptó esa posibilidad y aceptó por la gestión que estaba haciendo el Ministro de Economía, Martín Guzmán, que tiene una muy buena visión de por parte de, está muy bien visto por parte de los organismos internacionales debido a su trayectoria a nivel internacional y se acordó que se iba a ver después, una vez que pasaran las elecciones. Lo que nunca pensó el Fondo Monetario, me parece, tal vez Guzmán tampoco, fue que la situación se iba a complicar de la manera en que se complicó. Primero, primer lugar, primer punto, el presupuesto ya había sido, no sé si visto, pero sí, obtenido un voto a favor, digamos, del presupuesto del año que viene por parte del organismo internacional y ahora el gobierno, parte del gobierno, y se lo vamos a ver. No sé si está tan bien ese presupuesto porque se está ajustando. En ese sentido, Máximo Kirchner dijo eso, Cristina Fernández dijo eso y algunos otros funcionarios del gobierno también dijeron eso. Es decir, lo que estaba ya más o menos visto se puede deshacer. Y la gran duda del Fondo Monetario ahora es ¿van a querer cerrar con nosotros? ¿Realmente van a querer cerrar con nosotros? ¿La persona a la que nosotros confiamos, con la que venimos negociando, se llama de un año, que sería en este caso Martín Guzmán, ¿va a seguir en su cargo? Si sigue. ¿Con qué autoridad, con qué peso, con qué poder de decisión va a seguir? Son todas dudas realmente muy complejas que no se van a poder resolver en estos días, pero que sí el Fondo Monetario está mirando y muy, pero muy de cerca. E insisto, el gran temor o uno de los grandes temores es ¿qué va a querer hacer Argentina respecto del cierre del acuerdo? ¿Lo va a querer cerrar o no? ¿Va a querer seguir adelante o no? ¿Van a estar dispuestos a cambiar algunas condiciones respecto de las que veníamos hablando o no? Es difícil la situación porque un país que no le paga el fondo es un país que entra en default. El Fondo Monetario, más allá de que pueda gustar o no, es un acreedor y si uno no paga a los acreedores termina siendo un deudor, es decir, entra en default. Cuando uno entra en default, los mercados internacionales ya lo entran a mirar de otra forma justamente porque no es un buen pagador e incluso muchas empresas que podrían llegar a tener intereses en venir al país no lo van a tener porque la situación en la Argentina no es la mejor, claramente. Y es lo que está pasando también con algunas empresas que ya están decidiendo irse. Lo vimos en varios casos durante el último año y medio, dos años. Compleja la situación si no se resuelven algunos puntos me parece que vamos a empezar a ver en los próximos días cómo la relación con el fondo empieza a cambiar. Insisto, a menos que se empiecen a dar señales por parte del gobierno, primero en cuanto a la continuidad de Guzmán y segundo en cuanto al cumplimiento de algunas políticas o de algunas normativas que ya estaban planteadas. 10.22, ahí venimos. Presentó DAW, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, bien. Acá andamos. Muy bien. Todo tranquilo. Esperando, en lo que solemos hablar en términos futbolísticos, esperando lo que va a pasar el fin de semana. Sí, sí. Qué momento, ¿eh? Qué momento. Vuelve el público aparte, ¿no? ¿También? ¿Cómo? Vuelve el público a las canchas también, digo, de paso. Vuelve el público, sí. Justo nos toca de visitante con River. Lindo momento, le dijeron, ¿no? Me parece que estaba más o menos pensado para eso. Como para que el gran golpe sea ese, me parece. Pero justo nos toca de visitante. Una lástima, realmente. Allá iremos. Allá iremos en búsqueda de los tres puntos. Exactamente, como corresponde. No como pasó las últimas veces. Esperemos que sí, esperemos que así sea. Bueno, los tres puntos lo está tratando de buscar también el gobierno, siguiendo el alineamiento futbolístico de cara a las elecciones. Y, por supuesto, la vacunación pasa a ser un tema clave. Siempre lo fue. Pero ahora creo que toma un color bastante más fuerte, ¿no? Sí. A ver, retomamos la agenda sanitaria que habíamos dejado durante... La dejamos bastante de lado, es verdad. Durante algunas semanas quedó de lado. Para respetar una agenda en algunas situaciones, porque la actualidad te va comiendo. Sí, sí. La agenda sanitaria, en verdad, digamos que se fue disminuyendo, si querés, con el paso de los días, porque disminuyeron también los casos del coronavirus, la cantidad de vacunas que llegaba, había generado un stock. Digo, me parece que en ese sentido... Y nos dieron letra para que nosotros abandonáramos la agenda sanitaria. Exactamente. Eso te iba a decir, digamos. Se fue poniendo terreno y al mismo tiempo nos enfocamos en lo que fue el tema electoral, que no solo fue una campaña, sino lo que hablamos todos esta semana. Digo que después sobrevino la derrota, la crisis, los contrapuntos entre ellos, bueno, nada. El gobierno ha generado una agenda propia por fuera del sanitario, que ha dado mucho que hablar. Pero volviendo al punto que vamos a tocar hoy, a ver, tiene que ver con objetivos a corto plazo. Cuando digo corto plazo, digo próximo mes y medio. Y cuando digo mediano plazo, que son los dos plazos que hoy tiene el gobierno por delante, digo de aquí a fin de año, que no falta tanto. Y tiene que ver con cuáles son los objetivos más concretos que tiene el gobierno en materia sanitaria, ya de salida de la pandemia. Que está claro que se está en ese momento, que se está dejando atrás la pandemia, obviamente por la cantidad de casos que vienen siendo muy menores respecto a lo que pasaba dos, tres meses atrás solamente. Y en ese camino aparecen dos cosas muy puntuales, Matías. Te diría que la principal es que el gobierno decidió guardar, empezar a guardar, dosis de la vacuna china Sinopharm, que es la que más ha llegado al país. China ha sido el mayor proveedor de la Argentina en materia de vacunas. Empezar a reservar algunas esperando que el Atmat apruebe esa vacuna para aplicar a chicos de entre 3 y 12 años. Y me parece que aquí está una de las novedades importantes en materia sanitaria que tiene la Argentina y que tiene el gobierno. El objetivo es avanzar sobre el círculo, el grupo etario menor, digamos, a los más chicos. En su momento había mucha duda también sobre si vacunarlos, si no. Ha estado muy instalado, Matías, la idea de que a los chicos no les pasa nada, ¿no? Esta, a simple vista, es como, bueno, el problema es a los grandes. Terminaron siendo un factor de contagio enorme. No sé si los chicos de 3 años, pero sí, ya a los de edad primaria, terminaron siendo un factor de contagio enorme. Claro, muchas familias se han terminado contagiando por sus hijos, digamos. Pero, bueno, hay algunos estudios que empezaron a comprobar de que puede afectar también el sistema de salud, digamos, perdón, la salud de los chicos. Y entonces, bueno, en ese camino el gobierno lo que quiere es tratar de ampliar el nivel de inmunidad. Y así están dirigidos los esfuerzos, ¿sí? En vacunar a esos chicos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esperar que China termine de mandar todos los documentos que avalan la aprobación de la vacuna para los menores. Al día de hoy, la vacuna de Sinopharm solamente está aprobada en dos lugares para menores de edad, de esa edad, digamos, de 3 a 12 años. China, obviamente, y los Emiratos Árabes. O sea, que si Argentina aprueba, se suma a ese pequeño grupito. Que se supone que va a aprobar, ¿no? Digo, le conviene como una cuestión estratégica también. Sí, sí, todo bendiga que lo va a aprobar. Sí hablan, a ver, en el Ministerio de Salud hablan de algunas semanas para adelante, ¿no? De algo urgente, ¿no? De la semana que viene, ¿sí? Dicen, estamos recibiendo documentación. Hay un contacto directo entre el laboratorio chino y la cartera que conduce Carla Bisotti. Y la idea es que en las próximas semanas tengamos esa aprobación y avanzar con las dosis de Sinopharm. Por eso, esta vacuna que está llegando todos los meses, lo que decidió el gobierno es, una parte, reservarla para los menores de edad y otra parte, aplicarla en segundas dosis. Utilizarlas para completar los sitios de vacunación que todavía están abiertos. Así que, por ahí va uno de los objetivos. El otro tiene que ver con dar un salto cuantitativo en el volumen de vacunación de los chicos de 12 a 17 años. Este segundo tramo. En Capital, ¿no? Exactamente. Que es lo que arrancó hoy la inscripción en Capital Federal. Ya se están vacunando esos chicos sin conmovilidades. Recordemos que los primeros que se vacunaron fueron cerca de un millón de chicos, 900.000 en todo el país, que tenían conmovilidades. A partir de hace unas tres semanas para atrás, empezaron lentamente a vacunar a algunos chicos sin conmovilidad con las vacunas de Moderna, que habían sido donadas por los Estados Unidos, que son una de las pocas que están aprobadas para chicos. Bueno, ¿cuál es la idea ahora? O sea, tratar de dar un salto cuantitativo en la vacunación de este grupo otario. ¿Con qué vacuna? Con la vacuna de Pfizer, la famosa vacuna de Pfizer, que esperan que llegue en el último trimestre del año en cantidad. Recordemos que Argentina se robó un contrato por 20 millones de dosis y hasta el momento solo tiene 400.000 dosis aquí en el país distribuidas. Según lo que me dicen en gobierno, Matías, esperan para la primera quincena del mes de octubre que de mínima lleguen 3 millones de dosis, que les permitan dar un comienzo importante al operativo de vacunación en ese grupo otario y que después se avance a lo largo de lo que queda de octubre y noviembre, tratando de llegar a fin de año con ese grupo cubierto. Para que tengas una idea, en Argentina son más o menos 5 millones y medio de personas que tienen entre 12 y 17, 18 años. Hablábamos al principio de que salió de nuestra agenda, por lo menos de la agenda más fuerte, más allá de que siempre se está hablando, llegan vacunas, el tema de las aplicaciones, cuántos murieron, cuántos se aplicaron y demás. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver a lo más político, bajó también, me parece, la intensidad en cuanto a la competencia entre provincias para ver cuánto vacunaba una, cuánto la otra, las discusiones viejas que teníamos respecto de qué localidad avanzó más rápido. Eso ya se calmó también, ¿no? Sí, se ha quedado en el camino toda esa disputa, pero básicamente porque el operativo de vacunación ha aumentado exponencialmente la cantidad de dosis aplicada en los últimos dos meses, con lo cual en todas las provincias comenzó a bajar la circulación del virus y por ende comenzó a bajar también la cantidad de casos registrados diariamente, la cantidad de camas ocupadas, es como un dominó esto, ¿no? Y entonces, bueno, eso genera que, digamos, ese tema deje de ser un tema de debate político y pase a ser ya un genérico, una cuestión ya de fin de ciclo, me parece que está claro que la pandemia está llegando al fin de su ciclo, y los gobiernos están, cada uno con estrategias particulares, trabajando para buscar cuáles son los grupos detallos que les quedan o la gente que le queda sin vacunar. ¿A qué me refiero con esto? A ver, en Jujuy y en Salta, por ejemplo, están tratando de avanzar en casa por casa, en pueblos chiquitos que no tienen acceso al sistema de salud tan rápidamente como aquellos que vienen a la capital, digo, está como más sectorizado el operativo de vacunación. En la ciudad de Buenos Aires se comenzó hoy con la franja taria de 12 a 17, en la provincia de Buenos Aires ya se liberó, te diría mayoritariamente, para todos los que tienen más de 18, cualquiera se puede ir a vacunar en cualquier momento, digo, es como que hay estrategias totalmente diferentes en todo el país a nivel federal, y entonces ya dejó de ser un tema de debate, a ver quién vacuna más rápido, quién menos, a quién le falta vacuna y a quién no le falta, y pasa a ser ya como encaran este tramo final cada una de las provincias. Totalmente. Joaquín, muchísimas gracias, la seguimos. Matías, un abrazo, que sigan bien. Igualmente. Joaquín Bújica Díaz, nuestro hombre de la política 10.33, ahí venimos. Joaquín Bújica Díaz, nuestro hombre de la política 10.33, ahí venimos. No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapabocas, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Anfis, vamos a cuidarte. En Anfis, venís a encontrarte. Buenos Aires, vacunate. Plan provincial, público, gratuito y optativo contra el COVID-19. Continúa en Merlo la preinscripción a la campaña de vacunación contra el COVID. Conocé los puntos donde podés acercarte a preinscribirte para recibir la vacuna contra el COVID-19. Ingresando en www.merlo.gov.ar barra vacunate. Recordá que si ya te inscribiste online, no es necesario volver a hacerlo. Buenos Aires, vacunate. Gobierno del Pueblo de Merlo. Junto al vecino. Seguí todo lo que pasa en Las Claves de la Mañana. En vivo en Twitter. Arroba Las Claves ECO. O reviví todo lo que pasó en Instagram. Arroba Las Claves ECO. En Facebook.com barra Las Claves ECO. Y en nuestro canal de YouTube, Las Claves ECO. Y en mi canal prestadio. ¡Suscríbete al canal! 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 Crecemos, somos PAE Energía para la industria Con Movistar Prepago La primavera la disfrutás mucho más Con tu primera recarga de 150 pesos Tenés mil pesos de crédito Más 4 gigas para navegar como quieras Y redes sociales, todo gratis Por 30 días, pedí tu chip Promoción válida desde el 1 de 9 al 30 del 9 del 2021 Más información en www.movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra alta, bienvenida Tigre es todo para mí Es el lugar que a mí me permitió crecer Acá yo estudio, trabajo Entreno Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes Tigre siento que es un lugar deseado Donde todos queremos estar El que elijo para estar todos los días Es mi vida En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos Disfruten su vida Tigre, municipio Intendente Julio Zamora Veo veo Una cosa maravillosa ¿En dónde? En Flow ¿Y vos qué ves? Flow es para vos Más información en flow.com.ar En Loma Verde se construye el primer parque solar del distrito para un Escobar sostenible Generaremos energía renovable para cuidar el ambiente Esto representa un salto de calidad para seguir promoviendo un desarrollo sostenible en Escobar En Argentina y en todo el mundo Escobar te da cada día más Ariel Sujachuk, Intendente En Profertil amamos ser de la tierra del alimento Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma Se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios Profertil Vida Para nuestra tierra Para promover una Argentina con más y mejor industria El grupo Techint creó Propymes Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras Propymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino CAV 0810-999-6800 De lunes a domingo, de 6 a 22 horas Puedes comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos Municipio de Esteban Echeverría Elegimos estar Chevrolet Cruze Un auto inspirado en una generación única Que nació en el mundo analógico Y creció en el digital Son personas que cuando escuchan Saben de qué se trata Y que para conectarse a internet Solo tienen que subirse a su Chevrolet Chevrolet Cruze Encontrá lo mejor de dos mundos Encontrá nuevos caminos Venite a la provincia donde las cosas se hacen cada 4x3 Porque vas a tener 4x3 en alojamiento Vas a poder disfrutar paisajes, cielo, cultura y nuestros sabores Promo San Juan Turismo Responsable SanJuan.tour.ar La tecnología evoluciona y vos avanzás con ella Por eso creamos el Plan Canje Samsung Donde el producto Samsung que dejás trae algo nuevo Ingresá en samsung.com.ar.microsite.gps-medioonline Y enterate más Ventila los ambientes de manera cruzada Distribuida y permanente Hacelo en tu casa y en el trabajo Así evitas el contagio y la circulación del virus Por orientación y consultas Comunicate al 148 las 24 horas O al 147 todos los días de 8 a 20 horas Y por emergencias al 107 las 24 horas Por favor, seguí cuidándote San Martín Estado presente 10 y 51 de la mañana Seguimos en las claves por Ecomedios Matías, tenemos algunas noticias Que se dieron a conocer en estas últimas horas Una de ellas tiene que ver con la seguridad Con el anuncio que se hizo en Casa Rosada Que el gobierno va a enviar agentes federales a Rosario Recordemos que Rosario es una ciudad muy caliente En estos momentos por el tema de los narcos Por el tema de la banda de los monos Recordemos hace muy poquito En Rosario o en Santa Fe Acordate que el día después de las elecciones Si no fue el día después, fue el siguiente No recuerdo bien este momento Vino el gobernador de Santa Fe Omar Perotti Para tener una reunión con el presidente Fernández Para ver de qué forma Lo podía ayudar a controlar O por lo menos Yo no sé si lo va a poder controlar Pero sí, por lo menos la idea me parece Es tratar de llevar un poco de tranquilidad O de algún tipo de gestión De hacer algún tipo de gestión Para ver cómo paran Aunque sea algo de todo lo que está pasando Medida, volvemos a lo mismo Que está muy bien Pero que también tiene que ver con lo electoral Porque fue un pedido de Perotti Exactamente después De la derrota en las elecciones Pero sí, es importante Para Rosario Es importante Y ojalá poder hacer algo Porque es tremendo lo que está pasando Sí, a veces uno recuerda Algunas series de los cárteles Colombianos o mexicanos Por ejemplo Las series que se ven por televisión Y cuesta creer que suceda algo así En la Argentina Precisamente en Rosario En la provincia de Santa Fe Y Aníbal Fernández también Fue uno de los que se reunió Con el gobernador de Santa Fe E imagino también Con el ministro de seguridad De esa provincia Y ahora el anuncio Como lo decíamos recién Enviará agentes federales a Rosario El jefe de gabinete Juan Manzur Y el ministro de seguridad Aníbal Fernández Encabezarán una conferencia de prensa Junto al gobernador Omar Perotti Que va a ser cerca de las 12 del mediodía La conferencia de prensa Así que vamos a estar atentos A esa información Cambiando de tema Matías Y volviendo un poco Hablando del fútbol Vamos a decir que Se exige Después de los anuncios Que tuvimos la semana pasada Que se flexibilizan Algunas cuestiones De los protocolos Esto es Por el descenso De los contagios Y sobre todo De la ocupación De camas De camas críticas En los hospitales Decíamos Una de las cosas Que más impactó Y que más colatrajo Fue el tema De la foro En los estadios de fútbol Exacto Que finalmente No va a ser del 30 Va a ser del 50 Ganar un poquito De los clubes Del 50 Así se había dicho Cuando fueron los anuncios De Bisotti Que iba a ser de un 50% De la foro Los clubes pedían más En algunos casos 70% Y en algunos casos 100% Y lo comentábamos Acá en las claves Que es casi imposible Llegar de un 0 A un 100% Claro, un 0 a un 100 Es una locura Claro Pero sí Pero sí Un 50% Bueno, parece algo Razonable En cuanto a las condiciones Epidemiológicas Que estamos teniendo Pero Lo cierto es que Se conoció esta mañana Que van a exigir Al menos Una dosis De la vacuna Contra el coronavirus Para poder ingresar A los estadios de fútbol Esto lo dijo Matías Lamens Y se espera Que haya más detalles Para esta tarde De cuáles son Los requisitos Y las exigencias Para aquellos que quieran Ingresar a un estadio Y ver un partido De fútbol Recordemos que se viene El Boca River Este domingo Claro Y que ya 25.000 Son los abonados De River Que ya hicieron Sus reservas ¿Estarán vacunados Con al menos Una dosis Esos 25.000? Deberían, ¿no? Porque ahora se sabe Que vas a tener que tener Por lo menos Una dosis Para entrar Así que Así están Las cosas En cuanto al fútbol Bueno Bueno Vamos a la música Seguimos con Depeche Vamos a seguir Con la música Seguimos con Depeche Mode Escuchamos Lo próximo Que se viene Sacred En las claves De la mañana I'm a missionary I'm a missionary So here is my confession It's an obsession I'm a firm believer And a warm receiver And I've made my decision This is religion, there's no doubt I'm one of the devout Trying to sell the story Of lost eternal glory Sacred, holy To put it in words, to write it down That is walking on that other ground It's my duty I'm a missionary Spreading the news around the world Taking the word to boys and girls I'm a firm believer And a warm receiver And I will go down on my knees When I see beauty There's no doubt I'm one of the devout Trying to sell the story Of lost eternal glory Sacred, holy To put it in words, to write it down That is walking on that other ground But it's my duty I'm a missionary I'm a missionary To put it in words, to write it down Sacred, holy City is written Sacred, holy Sacred, holy Sacred, holy Sacred, holy Sacred, holy Valid, holy Y así de esta forma vamos llegando al final de las claves de la mañana, Matías. Exactamente, exactamente. Nos veremos mañana ya a 10 y 59. Mirá, segundo día consecutivo que entregamos en punto al noticiero. Muy bien, muy bien. No, no, yo no me quejo, yo no me quejo. Muy bien. Bueno, nos veremos mañana, Jurtac. Mañana estamos de vuelta a las 10, como siempre aquí en la 1220. Gracias, chau, chau. Gracias, chau. Gracias, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.